Ahí va Caputo, mírenlo. Ahí va Caputo, orgulloso, sonriente, ya no le alcanza con la fuga brutal de 15.000 millones de dólares, por lo menos, que denunció Milley. Milley lo denunció. Ahí están juntos. Caputo, el que tomó la deuda, el de los bonos a 100 años, no tiene suficiente con su discurso entreguista de ayer. Desea ser el más americano de los argentinos presentes en Amcham, con sus dos escarapelas, una de Argentina y otro de Estados Unidos entrelazadas. La dependencia duele, porque Caputo actúa a nombre de los argentinos, y va a hablar con quienes se comportan como los dueños de la Argentina. Los que sacan comunicados diciendo qué es lo que hay que hacer en la Argentina, ellos, los norteamericanos. Los que dicen que está bien un gobierno que hambrea al pueblo, lo titulan al coloquio, la Argentina viable. Esta es la Argentina viable para ellos. El coloquio donde quién más, quién menos, pretende quedar bien, ser felicitado por el verdadero poder. Milley sabe, ya que dije eso de sátrapas, Milley sabe de emperadores y sátrapas. Estuvo en el coliseo dos veces, cuando se encontró con Conan y después cuando fue por el Papa. Asuntos que le dan igual, por cierto. Dos escarapelas en la solapa de Caputo. Dos banderas, ciudadanos cuya patria es el mundo financiero. Gold Street, Washington de Capital, no alcanza con esa imagen de Milley colgado de Trump como si fuera un ídolo del rock, arrastrándose ante Trump. Es necesario que Stanley vea en Caputo hasta qué punto le pertenecemos. Bueno, ojalá llegue para esta gente muy pronto el 4 de julio. Así cantan con ellos el himno que los representa mejor, porque allí están sus intereses, su pertenencia y su verdad profunda, la del corazón. Nos ponemos en marcha, buen día, Lourdesuazo. Cuando veo que el ejército de Estados Unidos se instala con sus ingenieros en la hidrovía del río Paraná, el rey o sátrapa local, asegurándole a la Casa Blanca Central que todo está listo para que controlen lo que se refiere al agua. Ya lo había dicho la responsable del comando sur, ¿se acuerdan? Venimos por el agua, con toda naturalidad. Es una puntada la que se siente en el pecho, una impotencia que hace impresionar el cuerpo. Milley acuerda la famosa colaboración conjunta a través de la Autoridad General de Puertos y dale que va, los norteamericanos controlando el río Paraná. Lo que será seguramente cada uno de los que pelearon en la vuelta de obligado revolviéndose en las lejanas tumbas. Caputo, además en Ancham, con dos escarapelas. El sentido colonial llevado a la exageración. El cansado a con ir, como todos los que son convocados a hacer buena letra con Estados Unidos, con el embajador Stanley, con el FMI, con todo lo que marca la dependencia dolorosa de Argentina. Relaciones carnales, la llamaron alguna vez. ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre les ponemos ahora? No tiene nombre. No tiene nombre lo que hacen. A veces me da miedo que en la vorágine en la que estamos inmersos, inflación 13%, temporal, hay que tener 700 mil pesos mensuales, 690 mil, para no ser pobre. Y sabemos cuántos son los que ganan 690 mil pesos de los trabajadores en la Argentina. Y que todo esto evite que veamos cosas tremendas que están ocurriendo en la Argentina. Aquello de Chomsky, de la teoría de la distracción, parece cumplirse plenamente. Nos hacen mirar, y es natural que lo hagamos, hacia estos problemas que son los de hoy, que son los que nos acusen. Tenemos la sensación de cuándo vamos a salir de esto, si se es pobre con 700 mil pesos, y no es la mayoría, por cierto, lo que gana 700 mil pesos. Y que no veamos hechos tremendos que están ocurriendo en estos momentos en la Argentina. Lo de Ancham de ayer es una vergüenza. Lo de Caputo yendo con las dos escarapelas en la solapa, provoca inmensa tristeza, una gran desolación. A uno lo decepciona tremendo que puedan hacerlo así, claramente, desembozadamente, tan cipallos. ¿Qué hacía con la escarapela argentina y la escarapela de Estados Unidos, cruzándose, abrazándose, y diciendo en su discurso todo lo que quieren escuchar los de Ancham? ¿Quiénes son los de Ancham? Son los empresarios norteamericanos que viven en la Argentina, que hacen los de Ancham negocios, pero además se meten en la vida del país. La Argentina viable se llamó el coloquio de ayer. ¿Cuál es la Argentina viable? ¿Esta de Milley? Eso es lo que ellos querían decir. Todo era a favor del gobierno de Milley. ¿Por qué les sirve a ellos? ¿Y por qué les sirve? Porque ahí están los militares, en la hidrovía del Paraná, los militares estadounidenses, no los argentinos. Esto es grave, es muy doloroso, que ellos estén revisando, mirando nuestros ríos, cuando hace poco tiempo dijeron que el agua era, lo dijo la encargada del Comando Sur, una mujer, que lo que les importaba, por ejemplo, era el agua y los minerales, que aquí estaba todo y que por eso iban a venir, y vienen, y le abren las puertas. No solamente van con dos escarapelas a hocicar en la Amcham, sino que además entregan a los ingenieros del ejército norteamericano la visión del Paraná. ¿Se imagina ingenieros argentinos revisando el Mississippi, haciéndose cargo, militares de la Argentina? Mira, es impensable. Bueno, yo tengo la certeza de que algunos de estos temas pasan inadvertidos. Yo no sé si a usted le importa demasiado el tema de la hidrovía del Paraná, y usted está en Buenos Aires y no puede pasar porque la calle está inundada. Lo puedo entender, pero hay que hacer siempre un esfuerzo. Si no, nos caminan por arriba, porque mientras estamos distraídos con algo, con un tema que nos importa, hay otras cosas que son todavía más importantes porque tienen que ver nada menos que con la propia soberanía de los argentinos. En definitiva, el objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación, y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Es un sistema monetario cambiario que va a hacer esencialmente colapsar la inflación. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Porque estamos en plena recomposición de balance del Banco Central y necesitaríamos más plata, ya sea porque el Central empieza a comprar más reservas o porque en un nuevo programa con el fondo o de alguna otra manera, digamos, conseguimos más plata que nos permita acelerar ese proceso. ¡Qué días! Verdaderamente qué días, eh, Lourdes, Alan, porque uno tiene la sensación que, escuchando a Caputo, ahora vamos a hablar un poco del personaje, en el marco de toda esta lluvia, este temporal que le ha hecho pasar mala vida a tanta gente, con la inflación, el 13%, con un presidente que dice que es un numerazo comparado con la inflación que él desató, atroz comparado con la inflación que teníamos el mismo mes, el año pasado, miles de usuarios sin luz, no sé cuántos serán en este momento, el dato de que para no ser pobre precisás casi 700 mil pesos por mes, me parece que es como pegarle mucho a la gente en el comienzo, pero ¿qué se va a hacer? Son, me parece, los detalles más importantes en la salida, en el comienzo de nuestro programa. Lo del DNU, está en juego el tarifazo de la energía eléctrica, las resoluciones de la Secretaría de Comercio, complementando la desregulación, la intervención del ENACOM, el nombramiento de un tipo ex-OSDE al frente de la Superintendencia de Salud, las partidas sociales del Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Economía, tampoco se pagó el servicio alimentario escolar, han hecho un verdadero desastre a partir de la instalación del DNU. Por eso es tan, pero tan importante estar pendientes de lo que pueda suceder. Mientras tanto, Milley juega al satisfecho, se pasea por los canales y dice que es encantador lo que ha sucedido, que es un numerazo el de la inflación, un numerazo referido a cuál, al que él mismo creó con la locura de la desregulación de precios y con la devaluación, eso que él hizo y que llevó la inflación al 25%, lo deja con que 13 y pico es un numerazo. Ya sabía, cuando hablaba ayer, que el número estaba por debajo de 15. Decía 15 porque estaba jugueteando. Marcos Lavaña es un trabajador del sistema muy empeñoso, un hombre que seguramente tiró algunos numeritos para arriba en el pasado y va a tirar algunos números para abajo ahora, pero de todas maneras. Decir 13,2, un numerazo, cuando pensamos que en febrero del año pasado el número era 5 o 6, es un disparate. ¿Numerazo frente a quién? Bueno, él dice que está satisfecho con todo lo que están logrando, que nadie esperaba este proceso de desinflación. Con lo cual, la verdad es que nosotros estamos verdaderamente muy satisfechos por los logros que estamos teniendo. O sea, nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que hoy es mucho más profundo que el que se había dado durante la convertibilidad. Pero, de hecho, yo diría que estuvimos transitando una hiperinflación, si se permite la licencia, ¿no? Porque en la primera semana de diciembre los precios venían a una velocidad del 3.700% anual. La segunda escaló al 7.500. De hecho, la inflación de diciembre mayorista dio 54%. Eso anualizado, Sanina, que es contadora y que sabe cálculos financieros, te va a decir que eso anualizado te da 17.000%. Es decir, nosotros transitábamos, estábamos transitando una hiperinflación y dada la dura política monetaria que estamos ejerciendo, esto es lo que lo ha evitado. Ayer Caputo, en medio de todo este panorama, estuvo en Encham, con las dos carapelas, la de Estados Unidos y la de la Argentina, abrazadas, mostrando la dependencia, las relaciones innombrables que existen entre el poder real de la Argentina y los Estados Unidos. Pero también dijo que entiende al que remarca precios. No, no se entiende al que remarca precios cuando lo remarcan porque sí. El que remarca precios está robando a la gente, es una manera de robar, no lleva una pistola, pero está robando. Si remarca porque sí, por las dudas, por si el dólar aumenta, como él dice, y señala que la reacción natural de no querer bajarlos se comprende, ¿cómo que se comprende? Es decir, suben porque se les antoja, roban a la gente y es natural que después quieran seguir robándola. Es una locura, escúchenlo. La charla que hemos tenido con ellos un poco también va a lo que yo digo que es la batalla cultural, ¿no? Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. No lo minimicemos porque se cree que es solo de este lado que se pueden corregir las cosas. No, y no es así. De este lado, nosotros vemos que, digamos, la participación de la gente, de los empresarios, digamos, la responsabilidad en cuanto a lo que se quiere lograr, si queremos cambiar el país, es de los dos lados. Entonces, no es una queja, es una realidad. O sea, lo entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios pensando el escenario que la mayoría... Pero se entiende perfectamente porque él haría lo mismo. Porque la moral de Caputo es esa, la que presunta toda su actividad pública. Se queja de los precios de los productos de la canasta básica. Pero si ellos mismos se habilitan que las cosas sean de esta manera. Dice, no puede estar ahí, está más caro que en Estados Unidos. ¿Y quién lo está permitiendo? ¿Quién no controla? En Estados Unidos tienen formas de control que aquí se les escapa. En cuanto se desmadran en los Estados Unidos, como sucedió cuando la inflación se fue al 7%, aparece hasta el presidente de la República diciendo, esto no puede ser. ¿Se acuerdan? Temas como el de la carne, por ejemplo. ¿Cuál era la actitud de Biden? Pero acá les dicen que está libre para hacerlo. Se les va la mano y dicen, se les va la mano. Pero bueno, yo los entiendo que después no quieran descontar. Hay precios de productos de la canasta básica que están más caros que en Estados Unidos. Hay precios que realmente y algunos obedecen a la canasta básica que no pueden estar ahí, honestamente. Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando que este modelo es mejor que otro, entonces sacamos precios justos, sacamos ley de abastecimiento, ley de góndolas y de repente la gente va al supermercado y la cosa sale 50% más que en Estados Unidos. Dicen, ah, o sea, este es el modelo, no puede estar bueno. Está perfecto el INDEC, es entendible la reacción de los empresarios, pero hay que dar un empujoncito para que también las cadenas tengan un poder de negociación con los productores y les digan, no, pará, si me vas a traer precios de lista más alto, llévatelos. Hablabas de Estados Unidos, Víctor Hugo, ¿sabés lo que dijo Biden en este momento con el aumento de la carne, le echó la culpa a la codicia de los empresarios? Biden, hablando de la codicia y poniendo freno a esa especulación. Y acá lo que deja al desnudo, me parece, esta declaración de Caputo que acabamos de escuchar, es la crisis. Quisieron correr al Estado, quisieron desregular todo y ahora terminan diciéndole, muchachos, por favor, ayúdenos porque no nos queda otro camino. Los precios no se... La libre competencia del mercado no está dando sus frutos, como decían. Es que lo que dice Caputo en este último tramo, es cierto, efectivamente, los precios de los productos de la canasta básica y de muchos otros fuera de la canasta básica también, están más caros que en el resto del mundo. Estamos caros en dólares. La liberalización de los precios llevó a que la Argentina sea uno de los países más caros para alimentarse. Entonces, ante el fracaso de esa política, Caputo ahora dice, no, esperen, no puede ser esto así, den una mano. Bueno, ¿qué va a pasar en marzo, Víctor Hugo? Miley dijo, en realidad tendremos que tener una inflación sin aumento de nafta, sin aumento de luz y de gas, sin dos por uno y sin el de la prepaga. Ayer habló con Chiche Gelbun de la prepaga y le dijo, bueno, es una vez y ya está. Acaba de hablar en una entrevista radial más temprano y dijo que si no aumentaban las prepagas se iba a bajar la calidad del servicio. Escuchalo. En el tema de las prepagas, nosotros creemos en la libertad de precios. El punto es que hasta este momento una de las cosas que se estaba haciendo es que justamente usted no lo pagaba con el precio, pero lo pagaba con una fuerte degradación de la calidad. Digo, nunca es buena guía tratar de estar tocando los precios. Si a la persona que hizo la pregunta, digamos, o sea, le molesta, digamos, los precios la prepaga, cómo se sentiría a esa persona si le estuvieran tocando su salario o su jubilación o lo que fuera. Y, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo? Eduardo, yo agarro ahora y digo, no, a usted tiene que ganar la mitad. ¿Por qué? Si usted lo arregló con Mitre su remuneración. Está igual.